¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo gameplay al canal de Donkey Kong Country Returns y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar unos niveles que estaban super hard, o sea, es como tipo Kai'Sou, pero más difícil, así es. Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, para GusDeadPlays, para MadBelonPlays, ChristianGameplays, TonySecreto, para Alejandro Fuentes, GabrielCake y también para DanDonCJs. Ah, y también para Suka Moders, no sé por qué saluda al Ceja porque casi no viene. Bueno, eso me lo comentó el Otmar en un gameplay, creo que fue el Super Smash, creo que sí, entonces yo creo que debe ser ese. Ya, entonces, siempre a ambos, ¡comencemos! Y recuerden activar sus Fs, ya que, sí, vamos a morir, pero igual ya estamos farmeados de vida, por lo que yo veo... ¡No! Se me escapó el... Se me... ¡Ah, no, 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 no! Sí, 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 ya recuerdo que tenía esto. O no sé si se me olvidó ponerme algo. ¿O no? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Ay, el corazón que me dijo el Gus! ¡Ahí está! ¡Jajaja! A ver, Donoh, Donoh! ¡Jajaja! o o escondidi a ver vamonos donde esta cranky si cranky donde esta cranky que no lo veo ah aqui esta la tienda de cranky hola cranky ah ya tiene corazones ok ya donde esta el inventario corazones extra jugo no este ya perfecto y le damos ahora si tiene que ser asi ya empecemos bien por favor por favor al fin ya nah oh 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 al fin no oh 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 no no de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo con didi de nuevo espera 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 vamos pero pucha que ahí se me salia jajaja 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 a ver vamos a ver si lo tengo ah no lo tengo por favor ya jajaja jajaja cuidado cuidado ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué hice? ¡Ya! ¡Al fin! ¡No! 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 bien Uy No al fin GG lo logramos un aplauso lo hicimos gente lo hicimos lo hicimos y se logró ya nos vamos con el siguiente no me quiero imaginar el sufrimiento que vamos a sufrir pronto nos vamos a la tienda 10 eh ¿cuántos corazones son? 10 a ver ya perfecto ustedes saben que esto es así buena suerte muchacho gracias ya pero apárense porque ahora si vamos a sufrir así que activemos cierto 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 jajaja ya ver si no puedo ser tan estúpido ya y le damos ya ya no 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 y sin Didi así no 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 nooo nooo de nuevo, de nuevo, de nuevo ya estaba controlando ya estaba controlando el ritmo no 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 espera espera vamos a buscar a Diddy mejor porque si no después se nos va a complicar si 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 hagamos eso, hagamos eso por favor a ver, el Diddy debe estar como por este nivel lo vamos a ir a buscarlo porque hay que ir a la búsqueda del Diddy porque si no sin Diddy no será lo mismo asi es a ver naaa en serio ay no esa canción nosotros vinimos a buscar al Diddy perfecto al fin al fin ya le damos el corazón y ahora si por favor Diddy por favor Diddy no te mueras cuando te necesito ojalá que no por favor Diddy no te mueras cuando te necesito ojalá que no para por favor ojalá que no las 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 Fin No O O O O O O O Uy no Por favor Se me subió la presión ¡No! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.